Como dejé que escaparas sin reparar en ti Como dejé que volaras de este lugar sin mi Y en este cuarto del hilo no dejo de pensar en ti, en ti, en ti Como dejé que escaparas contra mi voluntad Como corte las amarras dejándote partir Te pareces a nadie de preferir un ángel de mi Tú, perfume de mi almohada Tú, la que a mi cuerpo calmas Tú, la que me encienden llamas Con mi falso orgullo sin quererlo te perdí Tú, de noche y de mañana Tú, la sombra que me abraza Tú, un grito en mi garganta No haberlo sabido para no dejarte ir Tú, una mujer entre mí Tú, una mujer entre mí